Y estos son los 15 idols del K-Pop que se han visto mejor con el cabello rubio determinado por los fans. En algún momento de su carrera casi todos los idols del K-Pop parecen probar este look rubio. Ya sea el rubio blanco o un tono más oscuro, ha sido una tendencia durante un tiempo que al menos un miembro del grupo lució este color de cabello, o bueno, todos los de VIP, para su comeback. Sin embargo, se podría decir que algunos idols lucen mejor que otros en rubio. Y aunque simplemente es una cuestión de opinión, algunos fanáticos de Reddit discutieron recientemente ¿Quién piensa que está usando mejor el color? Aquí hay 15 de sus mejores opiniones. Uno, Rosé de Blackpink. Si bien Rosé, por supuesto, se ha visto deslumbrante en todos los colores de cabello que ha probado, uno especial es el tono rosa que tenía en Lobsick Girls. Muchos fanáticos están de acuerdo en que parece una rubia natural. Dos, Taeyeon de Girl's Generation. En la larga carrera de Taeyeon como cantante, ha pasado por casi todos los colores de cabello naturales que puedas imaginar y más. Sin embargo, hay un motivo por el que se ha vuelto rubia varias veces, pues le queda muy bien. Tres, Young Wan de Seventeen. Algunos fanáticos pueden argumentar que la era del cabello largo de Young Wan fue la mejor y honestamente realmente fue icónica, pero otros se han desmayado por lo angelical que se ve con mechones de platino. Cuatro, Hyunjin de Stray Kids. Cuando piensas en idols masculinos con cabello largo y rubio, hay una razón por la que el primero que les viene a la mente a muchos sería Hyunjin. Aunque su cabello es corto, una vez más, este Hyunjin aún vive en nuestros recuerdos. Cinco, Somi. Es posible que Somi haya tenido algunas preocupaciones sobre teñirse el cabello de rubio, pero no se puede negar que se ve hermosa con este color. Se es Jimin de BTS. Jimin es otro idol que ha probado toneladas de diferentes colores de cabello, longitudes y estilos en su tiempo en la industria. Y aunque muchos fanáticos tienen diferentes épocas como su favorito, muchos están de acuerdo en que se adapta increíblemente bien al rubio. Siento que también uno de los favoritos de Jimin es el rosa. ¿O tú qué opinas? Uno de los más característicos. Siete, Félix de Stray Kids. Otro miembro de Stray Kids que ha tenido el cabello rubio icónico y las hermosas imágenes de Hada de Félix se ven aún más etéreas con este color que resalta sus adorables pecas. Ocho, Sana de Twice. No importa qué estilo o color elija Sana, sus imágenes siempre brillan, pero algunos fanáticos de la miembro de Twice piensan que la rubia es la mejor apariencia. Y según lo impresionante que se ve, es fácil ver por qué. Nueve, Hyunjoon de Girls' Generation. Hyunjoon ha sido elogiada por lo que algunos llaman cuero cabelludo de acero, por tener el cabello rubio durante la mayor parte de su tiempo como idol. ¿Cómo ha resistido su cabello tanto de colorarse? Pero no podemos culparla por mantenerlo. Es de ese color por lo increíble que se ve. Diez, Jonsan de ATS. Jonsan no es una imagen visual de ATS sin ningún motivo. Aunque ha tenido una amplia variedad de estilos de cabello diferentes en algunos, se lo ha visto impresionante. Y algunos fanáticos piensan que el cabello rubio es su mejor color. Once, Hyunin Kai de TXT. No solo han elogiado a los fanáticos de Hyunin Kai por cuanto más maduro y elegante porque ha mirado su reciente pelo rubio. Pero su hermana de Kepler, Hyunin VG, acaba de pasar a rubia. Así que los fanáticos son amantes. Parece que realmente tienen los mismos genes. Dos, Nikki de Piffen. El miembro más joven de Piffen se ha mantenido con el cabello oscuro durante la mayor parte de su carrera hasta ahora. Pero muchos fanáticos del joven idol se han desmayado por lo increíble que se ve con un tono más claro. Trece, Ban Chan de Stray Kids. Una vez más, otro miembro de Stray Kids que los fanáticos elogian por su apariencia con el cabello rubio es el líder Ban Chan. Y honestamente, con sus rizos suavemente despeinados y sus efectos visuales ya hermosos, ¿quién podría culparlos? Catorce, Kim Lin de Luna. Aunque otros miembros de Luna han probado el look rubio, el miembro más mencionado en las publicaciones de Reddit fue Kim Lin. Sus mechones de platino combinados con un labio de colores brillantes son absolutamente impresionantes. 15 San de ATS y finalmente otro miembro de ATS a quien los fanáticos aman en rubio y les gusta verlo múltiples veces es el demonio del escenario San. Sus imágenes que ya son de modelo se ven aún más impresionantes en el cabello de color claro, aunque en realidad ha demostrado que puede hacer que cualquier estilo se vea increíble.